Hay un gentío impresionante Los de abajo empujan pa' atrás y los de atrás pa' adelante A lao mío le han roto el caño a uno de un botellazo Hay ambiente, hay ambiente Hay gente refería a la cancha Se pone movimiento la pelota Salanga la pala, cojuela, cojuela Salanga, salanga, moreno, moreno Salanga, moreno, moreno Salanga, moreno, moreno Se ha producido amanturamiento frente a largo contraño Entra, bollea la carrera Remata y gola de boca Yo creo que el gran combustible que tiene la radio es la fantasía y la imaginación Me parece que eso a través del tiempo es inalterable Le pasaba a mis abuelos y les pasa hoy a mis hijos cuando escuchan la radio ¡Vamos a Winko con él! ¡Vamos a Winko con él! Alegría y diversión con el Winko con... ¡Con el Winko con! Radio Municipal siguiendo la ruta de la Apolo 11 El hombre puede ir a la luna pero siempre vuelve a la tierra Porque si a través de los siglos aquella lo ha fascinado con un halo de poesía y aventura La tierra le ha brindado siempre inmutable seguridad Mientras la vida continúe en la tierra Finza seguirá siendo sinónimo de seguridad y confianza En negocios inmobiliarios elija Finza Finza Sarmiento 1179 En el aire pero también en la tierra estarán informando Betty Elizalde y Horacio Hermó Impacientes en tener contacto físico con la luna Los tripulantes fueron autorizados por la NASA A desembarcar con varias horas de antelación Fue así que Neil Armstrong pisó la luna exactamente 3 horas y 21 minutos antes de lo previsto Y así lo ha registrado Ricardo Baena Se ha detenido un tanto ahora y ahí ha comenzado a caminar sobre la luna El comandante Armstrong al terminar de bajar la escalinata Se ha detenido un tanto ahora y ahí ha comenzado a caminar sobre la luna Y Armstrong agregó No parece haber dificultades para moverse Mientras probaba su equilibrio en un medio totalmente desconocido para el hombre Sus primeras palabras como el hombre que hallaba por primera vez el satélite fueron Este es un pequeño paso para el hombre pero un gigantesco salto para la humanidad Y se hizo un programa a las 12 de la noche en Radio Belgrano Que era esa radio brillante, alegre, chillona y de pronto salió Petty Elizalde diciendo Buenas noches, señor Adán Y a las 12 de la noche se murió el país Ese fue como un ensayo Y después siguió Adán y yo y después vinieron las 7 lunas Se acerca la noche en la tierra En las playas En vos Llega Llegó la luna Luna que despierta día tras día Cuando duerme el sol Son Las 7 lunas Para ser compartidas con vos Para vos Decime las 7 lunas que tengo que ir a los 5 grandes de bono Hemos caminado Dale, decilo Un largo trecho Eduardo Esto es 80 años en 12 horas Esto es Eter Rock and Pop y Radio Nacional Y habrá que contar que cuando uno estudiaba locución Estoy hablando de los 70 Pensaba, pucha, que lindo clima que crean estos dos Y me acuerdo de aquel estudio de la radio Donde íbamos a verlos Era la radio para escuchar y era la radio para ver Todo el programa de aquí en adelante es tuyo O es de ustedes Juan Alberto Badía y Graciela Mancuso desde San Carlos de Bariloche adelante Buenas noches, imagínate ¿Qué te has venido? Imagínate Tú conmigo Y pienso Partiré al amanecer Y bailaré con una canción Y aunque tú me puedas ver Imagínate Por vos Imagínate Siete corazones Paul McCartney Autor prácticamente de esta canción John Lennon Su colaborador en guitarra solita y voces Paul bajo y voz George Guitarra rítmica Ringo batería Billy Preston En órgano Señoras y señores Get back La música en la radio es un elemento ideal para mi gusto Para crear climas Y me gusta programar música en radio No lo puedo hacer todo el tiempo Tengo un programa en el que me doy ese gusto Pero Sí, para mí La música es como Tan importante como las palabras Y llega un momento En el que Me gusta dejar que La que hable sea la música Y callarme la boca 80 años en 12 horas Segmento Di Natale Castro Toñeti ¿Cómo te imaginas la radio del futuro? ¿O te importa tres pitos el futuro? Eh, me importa un poco No el tuyo, va No interesa Sí, me importa un poco tres pitos el futuro Pero igual en cuanto a la técnica Las cosas que veo Eh, que se acercan un poco a la radio Me inquietan porque, bueno Me parece que básicamente Pasa por la relación de la radio con internet, ¿no? Y creo que, eh, bueno Por ejemplo, poner, eh, cámaras web Dentro de un estudio de radio Arruinaría completamente un medio, ¿no? Lo convertiría definitivamente en otra cosa Creo que igual Lo que ha pasado Y que es, eh, asombroso Y el momento Me parece un momento de quiebre en la radio Es el momento en el cual la radio Dejó de escucharse Solo en una ciudad, ¿no? Yo siempre que hice radio Me imaginé A la ciudad en la que estaba viviendo Y a la ciudad para la cual estaba hablando Desde hace unos años Nos escuchan en todo el país Y en todo el mundo A través de internet Pueden escucharnos también Y eso ya es extrañísimo, ¿no? Te saca de contexto Me parece completamente Ese es Dina Tare ¿Cómo me imagino la radio del futuro? Me pasa algo parecido A lo que le pasa a Juan en ese sentido El año pasado Trabajaba en una radio Donde se escuchaba en el interior Y tuve la oportunidad De viajar por Caiga al interior Y de salir Y poder escuchar la radio En el lugar donde estaba En un lugar absolutamente, no sé Eh, donde el paisaje natural Eran los cerros De Catamarca, por ejemplo Y en cuanto a internet Un grupo de estudiantes universitarios Se puede juntar Y puede hacer una muy buena radio A través de internet Y puede ser escuchada Tanto en la Argentina Como en cualquier lugar del mundo Yo de hecho escucho radios De otros lugares del mundo A través de internet Radios brasileras Radios mexicanas A través de... Españolas A través de internet Ese es Toñetín Creo que va a haber más variedad También más competencia Pero... También van a salir algunos Chicos que ahora tienen 14, 15, 16 años Que tuvieron una formación Completamente distinta A la que teníamos nosotros Que en el 83, 84 Cuando se volvía la democracia Estábamos pasando de la primaria A la secundaria Y creo que van a estar Mucho más libres Y van a tener el medio Sin un señor del otro lado Diciéndoles qué decir O qué no decir Ni tampoco van a tener ellos adentro Un señor diciéndoles Esto puedo Y esto no puedo Ese es Castro Y estos son 80 años En 12 horas Si radio es el sonido Que sale desde un parlante De una voz mezclada Con música y efectos Bueno, está bien Podrá salir por internet Podrá salir con transmisión cero En televisión Y abajo Pero... Siempre va a haber un tachero Escuchando una radio Por más que cambien los taxis Siempre va a haber un sereno Escuchando la radio Y siempre alguien va a tener Un cassette de Dolina Para desreírse A las 3 de la mañana Y... Y siempre alguien Se va a acordar de rapidísimo O... O quien dice de cuál es Bueno, ¿por qué te lleva A venir a Buenos Aires? Que el pueblo queda chico Y el pueblo queda chico No, no había radio Yo quería trabajar por radio Yo quería... Yo tenía un concepto De lo que había que hacer Y... Quería ese concepto Volcarlo por radio Yo tenía... Yo tuve siempre Gran debilidad por la música Por todo Todo tipo de música Eso mismo Quería comentárselo a la gente Se me salía del pecho No podía soportar No contarlo Los tangos nuestros De cada día El alma de rapidísimo Es un bandoneón Y un boliche Tiene en tu corazón En la radio rapidísimo Es un pasión La vida de la vida de la vida Yo era amigo de Emilio Estebanovic Un hombre que no sé si... Era polígloto Manejaba... Voz de radio nacional Durante mucho tiempo Pero era así él No porque... Habló voto No porque impostara Él habló así Hola gurí, ¿cómo te va? Y habla por teléfono Y yo... ¿Cómo es la suplencia de fulano de tal? Bueno, puede hacer la suplencia de fulano de tal A partir de la semana Le estoy dando una noticia ¿Para qué radio? El mundo Disney Disney Hoy Disney World Sí Para un chico Es menos de lo que era para mí Radio El Mundo Claro ¿Quién reinaba en la radio? Y reinaban los que reinaban Fontana Carrizo ¿Fontana ya reinaba? Sí Fontana Carrizo también Carrizo ¿Cómo pasó hace años? Y de los principios de los 50 vienen ellos Y Cacho pone la bisagra Más o menos Porque la bisagra en la mañana Era por Fontana Con Fontana Show Pues claro A fines de 50 cuando la radio se desorienta Atención Seguí con la hora exacta Son las 16, un minuto ¿Qué hora? 16, un minuto ¿Y qué hacemos? Que no nos metemos en... El rotativo del aire de Radio Rivadavia Víctor, para ir terminando A esta altura Después de haber corrido la carrera Estar en el medio de la carrera Bien Te fue de toda tu generación Sos uno de los pocos que le fue bien Digamos que quedó, que perduró ¿Qué le dirías de la radio? Que la amo Que la amo como el primer día Y que estos gladiolos son para ella ¿Y vos crees que la radio te amó? Sí Me ha sido muy fiel Me amó apasionadamente Tanto como yo a ella Creo que en eso estamos empatados Mano a mano Héctor, en nombre de todos los que te escuchaban A mí que me tocó hoy esto Si de algo te sirve Toda una generación de radio Intentó hacer radio imitándote Yo amo la radio Si yo me decís hoy en día Se acaba el mundo ¿Qué hacemos? Vamos a una radio Vamos a contar cómo se acaba el mundo La radio es lo más Es Es como una gran mentira barba ¿No? Es Yo no le tengo que decir al oyente Tengo un reloj en la mano Si se lo digo Y tener el reloj Y con poner un Ya está Y saber contar historias Y Está buena la radio Con la canción Que la expresión Del hostil mimo Y el buen humor Somos todos para uno Y es condición De ser uno para todos sin distinción Nuestro lema es la alegría Y nuestro blason Esta canción Que la expresión Del optimismo Y el buen humor Yo llegué a hacer 30 imitaciones En un solo tango ¿Qué tango? Ya estamos iguales ¿De quiénes? De García Jiménez Y ahí está Cantale un cachito Para que el hostil Aquel que decía Mi noche es tu noche Mi llanto Tu llanto Mi infierno Tu infierno Guillermo Vila Alberto Vila Nos tuercen sus nudos El mismo quebranto Parece Salivert Oro profundo Oro profundo y eterno Ángel Vargas Es cierto que un día Tu boca la falsa De mí se reía Alberto Gómez Pero hay otra risa Pero hay otra risa Más cruel y más fría Se reía Hasta cena maestanes Precio de castigo Que uno entrega Por un beso que no llega O un amor Que lo engaño ¡Alberto Gómez! Vaciosa de amar Y de llorar Tanta traición La radio fue Mi ilusión de chico De chico Era el cine Ir al cine de barrio Y tragarme cuatro películas Porque yo repartía volantes Por los ahuanes Para poder entrar gratis al cine Y donde yo soñaba mucho Era con la radio Porque además Yo ponía la cara Pegada así al parlante Y eran lámparas Y salía como un olor Salía un olor Entre madera Y esas lámparas Que se calentaban Y para mí Era el olor a radio Tenía olor a radio Y vos Patton ¿Tenías algún personaje O actuación O cosa que recordás En particular? ¿El que más querías? Sí, el que más quería Era Tacañuso Ah, sí Porque nos ha hecho reír Tacañuso Tacañuso El más chiquito Le pidió una cámara fotográfica Usted se la regaló La cámara ¿Es para qué? No, aprendí a dibujar Le dije Mira, escucha Tomaba un lápiz Un papel Y aprendí a hacer el dibujo De lo que quería ser fotográfica Cuando andas gastando plata La casa hace falta la plata Pero, eso sí Ah, yo cuando ellos Quieren ver la película Lo llevo al cine Lo pasé para el cole Le dije En esta fotografía Aquí está Hugo del Carrigla Aquí está En la otra fotografía Está ¿Viste? ¿Lo han visto? Son todos pedacitos de la película ¿Para qué la quieren ver? La película Ya está en órbita El satélite De las mil carcajadas Impulsado y tripulado por Lo grande Del buen humor La radio era la vedette Después se la comió un poco la televisión O bastante Pero la radio era la vedette ¿Quién no escuchaba a Nini Marshall? ¿Quién no escuchaba al Zorro? ¿Quién no escuchaba a Los Cinco Grandes? ¿Quién no escuchaba a Sandrine? El Relampo El Relampo Todo eso Es que ahora no hay eso Yo digo que una parte de mi constitución Una parte de mi cabeza Y una parte de mi identidad Debe estar formada por capas de sonido Pero que tiene que ver básicamente con los sonidos de la radio 45357625 Esto es Duplex Rock and Pop Radio Nacional Los flashes de Canal 7 80-radio-hotmail.com Allá Pensando en esto decía Pergolini Siempre va a haber, siempre va a haber radio Incluso hasta cuando la amenacen, ¿no? Allá por los 60 La radio se vio amenazada por la masificación de la tele Entonces ella se defendió Con la masificación del transistor Y se transformó en portable Esto de que es el único medio que puede ser consumido A la par de hacer otra cosa Se defendió con el humor No ya con los grandes elencos Ni los programas Con los clips Con los nuevos creativos Y se defendió con la información Pasó a ser el medio informativo Por naturaleza Lo sigue siendo Nada más rápido Y seguro que nada más creíble Que la radio Y llegó la radio De la mañana La revolución de la mañana Y en esa revolución Que contribuyó a la defensa De esto que queremos todos Hubo un señor Que jugó un papel decisivo Con María Esther Viñola y Rina Morán Buenos días ¡Fontanato! 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 ...junto al Fontana Show 69. Ahora por Rivadavia, Palito Ortega. En primicia para ustedes, la juventud sabe dónde va. Y ahora, señores... La frase que sigue es de Mauricio Valier, traducida por Oscar Sanders. La vejez, la vejez se hace fastidiosa tan solo cuando uno se pone a mimarla. Yo creo que la radio es irreemplazable. Y además es imposible distorsionar su clima, su mensaje y su espacio. Una cosa fenomenal, ¿no? Indestructible. Y además, como yo digo siempre, ¿no? Es gratis, va a domicilio y no se suspende por mal tiempo. M.O.R. Radio Argentina. Señoras y señores. La Sociedad Radio Argentina Les presenta hoy el personal astro de Ricardo Pazner, Paz y Paz. Con la actuación del tenor Mastri. La soprano argentina, Sara Cezas. El barítono, Rossi Morelli. Y los bajos Quirino y Paz. Todos bajo la dirección de Félix von Winkowski. Recundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Esto es 80 años, en 12 horas, este Rock and Pop Radio Nacional. Habla Carlos Gardel. Luis Elías Ogilio. Luis Elías Ogilio. Luis Elías Ogilio. Luis Elías Ogilio. Linda Bernardo. Oscar Casco. Concho Negro. El amigo invisible. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Paz. Mati, rati, rati, rati,umã. Buenos días para todos. Buen día para todos. No se confundan con la magia del fenómeno. No crean ustedes que esto de la magia anula otros valores de los que quiero hablar. No nos engañemos, no pensemos que el romanticismo de las grandes intenciones es capaz de conseguir esto que la radio consigue como medio masivo de comunicación. Autocelabrarse es un riesgo muy grande y nos estamos autocelabrando, estamos decidiendo que somos importantes. O sea, estamos decidiendo que lo que hacemos les importa a ustedes, te importa a vos, le importa a usted. Estamos resolviendo que este medio es demasiado importante como para que dejemos pasar la fecha en vano. Por eso, en este día, y gracias a esta iniciativa tan potente, muchas voces, que es lo que precisamente caracteriza a la radio, la diversidad de las voces, la horizontalidad de las propuestas, confluyen en estos micrófonos para que en todo el país sepamos de qué se trata cuando hablamos de medios, cuando hablamos de medios masivos de comunicación. Y digo, no nos confundamos con la idea de la magia, porque cuando nos preguntan por radio hablamos de magia. Y yo lo puedo conjugar en primera persona del singular, pero todos podemos conjugarlo en primera persona del plural. Efectivamente, magia es lo que sucede cuando esta voz gatilla dentro tuyo determinado tipo de sensaciones. Magia es cuando estos argumentos le provocan a usted determinado tipo de razonamiento. Magia es, sobre todo, cuando en un país de incredulidades como la Argentina, la radio ha conseguido ser creíble. La radio es eso, no necesita de mayores tecnologías, ¿no? Y entonces, esa falta de necesidades también la preserva. Esa falta de hacer buenos negocios también la preserva. Tiene sus, insisto, sinusoides. Pasamos por épocas. Pero creo que es un fiel reflejo de cómo estamos y de quiénes somos. Si la noción del trabajo nos abandona, la noción de la credibilidad de la radio se destruye. Este debería ser, en todo caso, el legado de quienes hemos llegado a cierto punto de nuestras vidas para los que vienen empujando desde abajo. Hay que trabajar. Hay que trabajar el idioma. Hay que trabajar la precisión. Hay que trabajar la excelencia profesional. Para que la radio pueda cumplir 100 años siendo fiel a esto que la caracteriza como un medio muy especial, como el más creíble de todos. Y por eso, quizás sugestivamente, el más menoscabado por los creativos publicitarios, por los anunciantes y por las propias corporaciones que son dueñas de las radios. La radio es demasiado importante como para que permitamos que con ella hagan lo que quieran. En estos 80 años, sencillamente, hay que decir que hemos llegado trabajando y que vamos a seguir trabajando para que los sueños, además de sueños, sean la expresión de esta disciplina fervorosa nuestra al servicio de las grandes verdades. Hola, Guibu, por el placer de estar con usted en este ratito de la mañana. Hola, ¿cómo les va? Pero es la tarde, no es la mañana. Es cierto. Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. De nuevo. No sé ustedes, pero yo extrañé mucho este programa. Realmente estar, este encuentro entre nosotros y este encuentro con la gente. Y pensaba también, ¿no? No sé qué pensarás vos, Ula, pero pensaba que si el programa, el ventilador, hubiera salido a esta hora, en este momento son las 4 y cuarto de la tarde, seguramente Castelo, aquí presente, tal vez un día, un día de un ciclo que duró años, hubiera llegado temprano. ¿Qué decís, Castelo? Buenas tardes, qué gusto me da que me vean los que están aquí y que me escuchen. Yo lo que extrañé siempre del ventilador es que yo ya no tenía dónde llegar tarde a la mañana. Ni excusas para poner. Pero bueno, de cualquier manera estoy viniendo ahora de la obra social. ¿Cuál? ¿Cuál es? De Hospedito. La obra social de los, este, ya me voy a acordar. ¿Y te atiende el mismo médico? El mismo médico, los mismos médicos. Uno me acuerdo, la especialidad del doctor Vaporano. El doctor Vaporano y el profesor Vergatiesa, que me ha dado el alta y no la quisiera abandonar. Pero no te la habrá dado para siempre, me imagino. No, no, es por esta tarde nomás, mañana tengo que volver. Suerte. Bueno, ahí está Gabriela Radice con nosotros, haciendo silencio, curiosamente. Gracias a Dios, sí. Qué lindo, mis tres reyes magos, cómo los extrañaba. Yo soy Melchor, pedime la bicicleta. Sí, mi amor, yo siempre creí en los reyes magos, sobre todo desde que empecé a trabajar con ustedes. Claro, ¿verdad? Sí. Yo soy el negro, pedime lo que quieras. ¿Y a mí qué me quedó? ¿Melchor? No, no, Gaspar. ¿Vos sos Gaspar? ¿Y cómo es Gaspar? Y es el más gris de todos. Por eso trabajo con ella, todos los sábados, boludín. Ya empezamos. Ya empezamos. La radio para mí es el lugar en donde me siento más libre. Y es más, no solamente me siento más libre, sino que me siento impune a veces, ¿no? Y porque imagino que estoy solo, ¿no? Y yo sé que no estoy solo. Y que aunque no me ven, me ven. Porque esa es la enorme capacidad de mensaje que tiene la radio, ¿no? Hola, Silvita. Hola. Hola. Jorge. El más importante. Jorge. El investigador. El investigador. El historiador. Y aquí, me lo hacen hacer aquí, pedazos de hija. Pero no hace el gesto. ¿Cuántos años tenés, Silvia, ahora? Soy una adolescente. ¿De cuánto? No, soy adolescente. ¿Pero vos sabés cuánto tiene una adolescente, Silvita? Aquella experiencia que hice con ustedes. No, con nosotros no. No, yo no intento qué. No, en la radio. Ah, está bien. En la radio no, tampoco. No intento qué. Adolfo sí, pero no lo va a decir. Me marcó, me marcó para siempre esa oportunidad que me dieron ustedes. ¿Te tatuó? Sí, ¿quieren que les cuente la última? Sí. ¿Sí? Me propusieron ser la nueva novia de Marley. ¡Eh! ¡No! La nueva supuesta novia. Claro, porque las novias de Marley son supuestas novias de Marley. Claro, la presunta novia de Marley. Pero es bueno porque no consuma. ¿Eh? No consume, digo. Ah. Bueno, pero... Yo sigo, sigo. ¿Y cómo, qué, cómo... ¿Quién te lo propuso? Perdóname, ¿es una corporación o fue Marley directamente? Un... 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 Un multimedia. Un alto ejecutivo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te lo propuso, Silvita? Bueno, me dijo eso. ¿Querés ser la presunta... La nueva novia de Marley me dijo. ¿Y qué tenías que hacer? Tenía todas las... Pero ¿cuál era tu trabajo? Ir a Bariloche. Y estas cosas sirven para recordar que antes que uno, que se estaban agloreando de haber inventado algo, antes que uno hubo un tipo que lo hizo. Este, uno lo pudo mejorar o ponerlo en este tiempo. Pero siempre hay un antecedente. Y estas cosas también sirven para recordar a los primeros, a los creadores. ¿Qué? ¡Abuelo! ¡Ah! ¿Cómo está, abuelo? ¡Qué gusto escucharlo! ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¡Oh! ¿Qué dices, abuelo? Al abuelo Sebastián. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué dices? ¿Qué estuvo haciendo todos los años, abuelo? Estuve viajando, hice cinco veces la vuelta al mundo. ¿Cinco veces? ¿Pero no tiene el auto todavía, abuelo? Sí, sí. ¡No! Pero el médico me dijo que ya comendía que hiciera caminando. Ah, claro, a su edad conviene caminar, digamos, claro, por la osteoporosis. Y acabo de salir ayer a la mañana caminando. ¿Desde? Y fui de acá, de Congreso, kilómetro cero, para que lo calculen, y subí a Chicago. ¿De qué ciudad? ¿Cómo? ¿A Chicago? A Chicago. No, abuelo, ¿a qué ciudad? Chicago. Abuelo. No, abuelo, no es Chicago para usted. No es Chicago. Se olvidó con el tiempo. Sí. Está acá, acá. Chicago. Ah, ahora sí. Sí, Chicago. Claro, me olvidé que estaba contento porque ganó Cacarita. ¡Ah! No, vio. Lluvió a primera Cacarita. Claro. Ya, abuelo. Abuelo, yo entiendo que usted y su nieto tienen la misma edad, pero acuérdese, abuelo. Se me mezclan los personajes. Y haber trabajado con Castelo, con Ulanowski, con Ginzburg, es una bendición. Porque yo fui a trabajar durante esos dos años agradeciéndole a Dios ir a trabajar. Porque me pagaban por lo que había estudiado, porque estudié algo que, bueno, descubrí como mi vocación. Y porque era feliz en cuatro horas de radio. Me divertía, ¿entendés? Te pagaban por divertirte, por aprender, por estar informada, por descubrir personas que laburan con la misma adrenalina que vos. Eso para mí fue, bueno, una bendición. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¡Qué alegría! ¡Nelson Sosa! ¡No lo puedo creer! ¡Qué reencuentro! Así es. ¡Nelson! Aquí está otra vez Nelson Sosa. ¡Qué suerte! Para decirles salud, señoras y señores. ¡Salud! ¡Salud! En estos dos años ausente en este espacio me sentí solo. Se lo juro, sí solo. Necesitaba esta sintonía, esta transmisión. Y así sucesivamente. Bueno, qué sé yo, hice algunas excursiones, Mozambique, Senegal, el canal de Suez. Lindo, Nelson, qué lindo lugar. Sí, 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 sí. Escale Léveres. ¡No! Así es. Distintas zonas, todas salvajes. ¡Ay, qué estúpido me siento! Pero extrañaba. Extrañaba mucho, Nelson. Extrañaba, sí, sí, la sensibilidad de ustedes. Yo sostengo desde hace mucho tiempo que el humor es cada vez más periodístico. Me parece que el ventilador fue una prueba de esa unión, del humor periodístico. Un humor basado en la información, en lo que pasa y con un concepto que era, bueno, decir lo que le pasa a la gente y que a pesar de eso mantenga el buen humor. Yo también quiero decir simplemente como para terminar que esta transmisión facilita la memoria y no me acuerdo qué más. Eso. Y eso. Eso. ¿Cómo? ¿Qué dirías Carrizo? ¿Cómo se llama? Eso, pero mirá lo tenía acá. Y para terminar, un abrazo a todos los oyentes del ventilador, un abrazo a todos los que quieren la radio y no se vayan porque ahora sigue... ¿Qué sigue? Le digo, ¿quién sigue? Sí. ¡Horizonte cero! ¡No! Buen domingo para todos. Inusualmente para Horizonte cero en domingo, aquí en la Rock and Pop y también a través de Radio Nacional para todo el país. Y a propósito, muchísimas gracias a Ether, a Rock and Pop y muy especialmente a todos mis compañeros de Radio Nacional en todo el país, lo digo bien claramente. En un momento anduvimos por ahí, algunos tendrán memoria. Todavía algún sobreviviente de Marvis debe quedar dando vuelta por esa querida LRA1. Para todos ellos también el saludo y la gratificación de volver a estar juntos en esto que es Horizonte Cero. La radio sonaba en casa y sonaba en esos programas que pasaban esas músicas que le importaban a mi papá, qué sé yo, normalmente eran los de esos tangos o qué sé yo, y seguramente eso se te va metiendo, ¿no? Como por debajo de la piel, ¿no? Es como esa información que uno no sabe que tiene, ¿no? Como esa cosa que en un momento aflora y vos decís, ¿de dónde salió esto? Seguramente salió de ahí, ¿no? O por lo menos empezó con eso. Yo recuerdo también del paso por Juan innumerables veces por el programa, ¿no? Éramos tan jóvenes, decían negra, ¿no? Y bueno, no es el caso de hoy, pero seguramente en algún otro momento lo vamos a poder saldar esta deuda, ¿no? Nunca viniste a cantar a mi programa, desgraciado. Nunca. ¿Sabes lo que pasa? Que hacer música en vivo en la radio, que en otro momento era como más común. Yo debía pasarle esta factura a Valeria. No, lo que pasa es que muchas veces... La estoy tomando, si querés, pero... El tema del sonido es muy importante ahora, ¿viste? Bueno, ahora hace unos años, digamos, ¿no? Uno le gusta cuando toca que suene todo divino. Bueno, ya ahora en las radios hay reverb y hay cosas como un poquitito más cercanas a que la cosa suene bien. Pero en algunos momentos no estaba tan... Y el momento que vos vivías con acá, que era divino, vos lo escuchabas al aire y era una desgracia. Y era una desgracia. No, pero... Tocá en ese pianito, tocá, tocá, tocá. Acá tocó, ¿sabés quién le tocaron acá? La doctora Tango Cruz, chista de la juventud triunfadora. Con Alfredo de Ángeles, su gran orquesta, Dios Garla Rosa. ¿Cuándo empezó Rural Deportivo? Rural en la década del 30, ¿no? Sí, sí, no sé con precisión el año. Tiene dos etapas. Hay una prehistórica que nace con la sexta edición, que es con Marini, con Julio Marini, que es pre-Campañale. Y hay una de hace 45 años, que es la de Edmundo Campañale, que es la que habría de tener como Delfina Muñoz, quien habría de llevar a este programa al 98% de la audiencia del fútbol y de la franja de las 7 de la tarde. Crecí en ese momento dentro del deporte con José María Muñoz, hasta que pude empezar a trabajar con él. Pero como empecé a trabajar con él cuando tenía 16 años, entonces viví una época, digamos, unos 10 años, 8 años, 10 años, que recuerdo de escuchar la radio y vivir la fantasía de que estaba en la cancha imaginándome yo mientras escuchaba que él relataba que yo era alguno de los jugadores que él nombraba. Entonces, claramente, la huella más profunda dentro del deporte lo tengo con Muñoz y las transmisiones de Radio Rivadavia, que en ese momento eran casi únicas. Únicas porque era casi como un parlante todo lo que se escuchaba. Muñoz fue un tipo muy cuestionado, de pronto ahí hay algunos mensajes, los que se emocionan con Muñoz, Muñoz y el proceso, Muñoz... ¿Querés hablar de Muñoz? Todo lo que vos quieras y en homenaje al tiempo no voy a poder hablar todo lo que Muñoz debiera, todo lo que Muñoz exige que se hable de él. Yo te puedo sintetizar esto, desde el meridiano personal de la evaluación, Muñoz, desde mi punto de vista, ha sido una bisagra en el periodismo deportivo. Hay un periodismo deportivo anterior a Muñoz y un periodismo deportivo posterior a Muñoz. Mi palabra no vale tanto, pero sí quiero en todo caso abonarla con un par de circunstancias. Además de haber trabajado, yo supe también lo que era por tener en mi familia a mi viejo, que era periodista deportivo, lo que era el periodismo deportivo antes de Muñoz. Una cosa totalmente vocacional, casi un hobby, poco técnico, menos didáctico, mucho menos investigador. A partir de Muñoz se produce la gran transformación. Por empezar, deja de ser un hobby, pasa a tomarse con la seriedad de una profesión. Y esto el hombre que lo introduce es incuestionablemente Muñoz. Desde el punto de vista humano, digo que pobre Muñoz, que fue uno de los que recibió con mayor rigor y dureza la alienación por el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Muñoz vivía para la pelota. Algunos dicen que Muñoz era una pelota, ¿no? Algunos dicen... Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, Eduardo? A Muñoz no le interesaba si tenía que hacer salir al pueblo, a la calle, aunque estuvieran todos los genocidas. porque Muñoz eso lo desconocía. Muñoz lo que sabía es que se había ganado un título mundial. Y no le preguntes otra cosa. Si vos vas a decir Muñoz fue proclive al proceso, es verdad, pero es una verdad parcial. Porque Muñoz ayudó al proceso, a la patria gremialista, a los radicales, a todos. Muñoz no le interesaba a quién tenía que defender. Muñoz era, desgraciadamente, desde ese punto de vista, humano, un colaboracionista. Cherkis, ¿querés seguirte diciendo algo de la radio? De la radio, sí. Me alegra mucho haber venido. Me parece una idea fantástica esta de Eter, que se pudo llevar a cabo a través de Rock and Pop y Radio Nacional. y que recordé durante todo el tiempo que en los grandes hitos de la vida periodística del deporte, en todos ellos, a lo largo del dial, siempre hay algo que pone a Rivadavia como enmarcada. El triunfo de Caposo y Guerrero, última medalla dorada. El triunfo de Delfo Cabrera en el 48. El triunfo de Nicolino Loche en el Japón. El triunfo de los juveniles en Tokio, los grandes hitos del fútbol argentino, en todos, siempre estuvo Rivadavia. Ernesto Cherquifialo, Dante Sabatarelli, laboral deportiva, esto es 80 años en 12 horas. La marca del deporte popular fue desde siempre Rivadavia. Cuando era mibe la escuchaba mi papá todas las tardes con puños y con loran. Rivadavia es un gol, Rivadavia es un gol, Rivadavia es un gol, Rivadavia es un gol. Siete minutos para las seis de la tarde, amigos, ¿qué tal Eduardo de la Puente saludándolos? Dándonos la bienvenida a nosotros tres que estamos aquí tomando la posta de lo que es este homenaje a los 80 años de la radio. Voy a mencionar primero a los hombres, sencillamente porque... Somos más. Somos más. No es falta de caballerosidad, sino porque los buenos postres se dejan para el final. Así que el amigo Bobby Flores aquí y a mi derecha la señora Nora Parlea. ¿Qué tal? Bravo por nosotros. ¿Cómo les va, chicos? Bien, muy bien. estaré enfrente. Nora, no puedo mirarte, lo juro. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No sé. Nora, me acuerdo de todo. Cuando escuchaba Las Siete Lunas y todo eso. Bueno, pero vos tenías otra edad, querida. Sí, pero yo soy el mismo. Ahora tenemos la misma. Ahora tenemos... Te alcancé, por fin. Exactamente. Por fin te alcancé, quiero decirte esto a la idea. Yo soy eterna. Lo más importante que tiene la radio de positivo hoy por hoy es de esta cosa sin cuello duro, sin contracturas, la radio verdad, donde uno puede manejarse con tranquilidad, sin condicionamientos. La radio de antes era más esquemática. Para todos aquellos niños, ¿eh? Que sintonizan rock and pop habitualmente, para aquel famoso target adolescente, del cual tanto se habla, de 13, 19, etcétera, les contamos, o por lo menos les cuento yo, en el caso de Bobby creo que es lo mismo, que la señora Nora Parlea ha dormido con nosotros en más de una oportunidad. Sí, sí. Incluso con nosotros dos juntos. Incluso con nosotros dos juntos. Y con unos cuantos más. Y no solo eso, sino que éramos muchos. En mi caso era una radio portátil que descansaba abajo de la almohada. Una espica. No sé si era una espica, pero le debía pegar en el palo. Ultrasonics. Che, pero esperen, esperen un momento, que yo las siete lunas la hice hasta hace 10 años. Bueno, ya hasta hace 10 años dormí con vos igual. Ya no hablamos de pica y todas esas antigüedades. Pues yo a los 28 me seguía dormiendo ya con las siete lunas abajo de la almohada. Y bueno, la voz de la señora que están escuchando ustedes era la última voz que yo escuchaba al momento de dormirme. Y la música seleccionada para las siete lunas. Y la que te quedaba en los sueños. Efectivamente. Era la voz de los sueños. ¿Sabés qué era? Decían en ese momento que era una blanda minas las siete lunas. Ustedes nos usaban a las mujeres de la noche de la radio para seducir a las otras mujeres. Cuando llegué a la radio y por primera vez pude poner un disco y recuerdo que pasé por la carnicería del barrio y le había dicho al carnicero que iba a estar en la radio, ¿no? Pasando y él me había pedido un disco. Y yo pasé y el tipo salió y me dijo viste que buena canción con esa canción trata, bla, bla. Me di cuenta de que era un universo nuevo. Esa era una nueva forma de comunicarse a lo grosso, ¿no? Para cerrar este ratito en el cual nos hemos juntado estos tres para homenajear a la radio en sus primeros 80 años me gustaría que como oyentes tomen en cuenta una cosa y los que me conozcan saben que no soy de dar consejo y nada por el estilo pero les voy a tirar un dato, una pequeña clave. Muchísimos de los que hacemos radio esto lo estoy diciendo por mí no por Nora ni por Bobby pero supongo que en algún momento les habrá pasado a veces somos incapaces de decir determinadas cosas o de exponer determinadas miserias internas nuestras mirando a alguien a los ojos y estamos hablando de una sola persona a la cual por ahí le podemos hablar a los ojos y decirle eso y sin embargo ese umbral no nos atrevemos a cruzarlo nunca en cambio cuando se prende una luz roja y se abre un micrófono somos capaces de desnudar lo mejor y lo peor de nosotros sin tomar en cuenta que del otro lado hay un millón de personas escuchando cosas que nosotros ni siquiera nos diríamos frente al espejo así que bueno muchachos a tomar nota y qué sé yo me prendo en la reflexión lindo lo que dijiste bueno que le agradecer que si yo también vine así que bueno muchas gracias a ustedes por estar ahí porque como decía el viejo y querido Rubén Aldado sin ustedes ahí nosotros aquí para qué nos despedimos de este pequeño segmento con los amigos de Sumo ustedes sigan sintonizando esto va para largo son 80 años de radio ni más ni menos buenas tardes qué tal buenas tardes país es la primera vez hola Elizabeth cómo estás qué dice Lalo cómo le va cómo le anda todo el mundo reverendo Douglas Vincito qué tal cómo le va no sé cómo le tengo que llamar y Fernando Peña le decimos ahora ya ahora ha adquirido personalidad muy bien porque no sabía con quién estaba yo nunca sé cómo está Lalo qué tal cómo está eso es un poco impresionante para mí porque estamos hoy mucho más que a través de la rock and pop net estamos llegando a todo el país a través de la red de radio nacional que son como 40 emisoras que llegan a puntos lejanísimos lo que siempre quisiste Lalo lo que siempre quise así que tengo que agradecer que todo el mundo nos escuchara por todas partes y además internet y te escuchan en tanganica y en todos lados es el padre de la radio yo cumplo yo pido un aplauso para Lalo Mir por favor después le vamos a cantar el feliz cumpleaños bravo bravo ok yo cumplo 80 años cómo está abajo te cantaron el feliz cumpleaños sí felices 80 felices tuve suerte de pertenecer a una generación con Lalo Mir a la cabeza que nos dieron una radio como era rock and pop en donde podíamos hacer lo que se nos antojaba y de la forma que queríamos cosas que en ninguna radio pasaba conducida por un tipo como era Grinman que en ese momento y tuvimos una oportunidad histórica que a lo mejor anteriormente a nosotros no cuando digo a nosotros digo Bobby Flores Vinci el mismo Lalo Bernassi Paluch fue una etapa que a lo mejor histórica no sé si se va a volver a repetir una transición democrática de empezar a decir un montón de cosas yo cuando leo el libro de Ulanowski veo que el récord de audiencia de radio lo tengo yo y me acuerdo de malas compañías digo qué loco pues si hoy ponemos mala compañía al aire no sé si sería un fracaso pero sería bastante parecido a lo que hay ahora pero después pienso en la época y decía Dios mío qué época eran los 80 hay una frase que dice que si estuviste en los 80 y te acordás es porque no estuviste y es cierto yo tuve una época en la cual yo no pude escuchar radio ¿qué pasó hoy? ¿qué tenía? fobia radiofobia qué buena registralo buena Lalo tenía radiofobia yo no podía ¿qué le pasaba? ay tenía miedo que la gente saliera del parlante puede pasar a veces si sale a veces sale sale del parlante podemos llegar a salir nosotros hoy del parlante ay a mí me gusta ya salí mucho con las manos del parlante hola Lalo 9pm hola 9pm fue no te impresiones Lalo es un amigo hay una música que a mucha gente 7 le va a traer me preocupa estás haciendo quiñela estás levantando quiñela 7 5 ¿qué te pasa Lalo? libreto en vivo Elizabeth ay sí qué lindo este 10 de la mañana me imagino la vida sin radio creo que es parte del arte así como existe el cine el teatro la televisión la radio si no existiera la radio es como el sonido existe y alguien lo tiene que interpretar esta es la radio danos una bendición danos una bendición por favor por los 80 años de la radio hermanos almejitas y pescaditos míos en este momento el eterno se hace presente aquí con dones maravillosos y yo el único reverendo bendice los 80 años de la radio y para eso tienen que mandar 10 pesitos y el eterno le dará una prueba de nuestra fe y recuerden que una mosca que vuela puede ser tu abuela tenemos que saltar a otras cosas acá milagros la tengo milagros la borracha ya no yo estoy mirando con mucho cariño a Douglas no tengo palabras yo quiero decirles que estoy emocionadísima yo miro con mucho cariño una vez más contanos milagritos como te conociste con Lalo y si es verdad que tuvieron sexo cuente cuente cuéntalo tú a ver si yo lo estoy contando mal cuéntalo tú milagros 71 años que edad tenés vos 71 años bueno yo doy mi versión y después milagros da su versión dale vamos juntos yo seguí viajando yo viajaba mucho vos Lalo no paraste de viajar mucho y en el avión eran todos tripulantes argentinos y había una cubana que hablaba y decía pavada era yo pero que cosas decía Lalo a que pavada te referís tenga cuidado que con el coso el traqueteo de la máquina se le habla a la compuerta de arriba yo para quitarle los nervios a la gente decía señores pasajeros si cogemos turbulencia usted va a sentir a lo mejor el asiento le vibra no se preocupe esto es normal si no vibra el asiento se va a desarmar el avión si usted mira a su izquierda va a ver al pasajero que tiene sentado al lado yo soy Milagros López la supervisora de cabina le puedo cantar a algún bolero si usted desea estoy en primera clase y se reciben donaciones me reía así y yo dije está loca yo dije está loca entonces le pregunto a las azafatas que estaban por ahí le digo ¿cuál es la cubana? me dicen no 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 se puede ver y un día dije no y un día que estaba hablando entró a recorrer el avión y lo encalchó a la cabina de primera a este que lo veía pasar por el avión pero no sabía que Milagros era él que era un cafecito un día me preguntaste a mí quién era la cubana un día te pregunté a vos yo te dije que estaba en la cabina a él mismo le pregunté y entonces le dije ahí que eres Radio El Plata venga para Radio El Plata y ahí empezó a grabar nos has hecho trabajar a todos yo soy mira si me ponen a mí de ministro de trabajo salvamos todo tenemos otros rubros y está cotizando bebo usted está ahí con papel resto reciclado narcotráfico estoy hablando estoy abriendo resto reciclado narcotráfico está un poco sucia la pantalla Lalo atención abre papel con cannabis con cannabis uno con siete cinco con cuatro cero papel con value ni está cerrando uno con tres dos con cero papel con lexo sin cotización papel con rope tres con uno cero cero papel con coca sin cotización hemos recorrido una historia linda ¿sabes qué? más que linda para mí es la historia la radio la lindura de estar compartiendo cosas lindas programas lindos gente linda locutores lindos músicas lindas todo lindo lindo como vos lindo como vos linda como yo lindo como los oyentes que tenemos linda como esta gente que nos está acompañando día a día en un día como en un día lindo por eso seguí sintonizando FM linda una FM más linda que la mierda señoras y señores en vuestro hogar el show de Pinocho me parece que la radio es un medio agitador que lo podemos utilizar para agitar para diferentes lados y de distintas maneras pero quiero rescatar incluso hasta los silencios que ahora se temen como baches y sin embargo hay silencios que también agitan la imaginación y le dan participación al que escucha y le da calma al que comunica hoy es 27 de agosto 80 años de la radio y esto que sigue era un domingo octubre 30 1983 porque no podemos pasarnos otros 40 años hablando de los 40 años y nosotros no podemos pasarnos otros 7 pensando en estos 7 tan parecidos a esos 40 pero tampoco olvidándolos por eso acordate mañana cuando te encierres con las boletas que por no haber sabido aguantar unos pocos meses tuviste que aguantarte los 7 años nada menos que estos 7 años prometamos mañana no olvidar la elección aquel era un domingo a las 10 menos 10 de la mañana en Radio Continental con Liliana Daunes hacíamos anticipos Sacristán había impactado al país con aquella película con solos una madrugada cuyo cierre era una apelación que le cabía muy bien al horror que habíamos vivido con esos hijos de puta que se enseñarearon en la Argentina desde el 24 de marzo de 1976 después los tiempos cambiarían sin censura sin show de ministros sin digamos como apelando a muchos no de cosas que no íbamos a hacer imitando a otros programas y a muchos sí de cosas que estábamos seguros que íbamos a a poder llevar adelante como ciertas investigaciones como meternos en la cultura popular desde otro lugar sin anestesia de lunes a viernes de 7 a 9 por Radio Belgrano sin anestesia la evidencia de que las cosas están cambiando él es Javier Rubel de la escuela terciaria de estudios radiofónicos y suele hacer algo en nuestro programa de Rivadavia todos los sábados que es la uniconsonántica con una con una consonante madre entrar a estructurar un determinado discurso hoy pensará usted con R de radio la radio marca recuerdos imborrables en las personas la radio recorre la historia argentina la radio logra el milagro de la sonrisa diaria la radio despierta amores y rencores la radio se permite integrar humor dolor radioteatros vértigo tranquilidad relatos deportivos panoramas discursos presidenciales conductores de izquierda y de derecha redonditos y Ricky Martin Armstrong y Gardel madrugadas domingueras y borracheras trasnochadas reconciliar parejas y votar por un ranking conocer el pronóstico del servicio meteorológico y las críticas de los próximos estrenos acustizar con hueveras de cartón y enviar corresponsales a Sumatra investigar y ser frívolos indignar provocar disentir injuriar patalear denunciar divertir sentir la radio la radio es querible y entrañable por compañera brindo por la eternidad de la radio con R de radio la uniconsonántica de Javier Rubén aquí llegó Fernando Bravo al 630 aquí llegó buenas tardes para todos qué tal qué gusto a las 8 de la noche y 12 minutitos poder sumarnos nosotros a este momento histórico para la radio a esta buena idea de Eduardo de la rock and pop de que a través de 12 horas de radio ininterrumpidas hayan pasado por aquí recuerdos realidades voces conocidas voces queridas y poder sumarnos nosotros también para celebrar estos 80 años de la radio esta vieja cortina querida que durante tantos años me acompañó en radio Rivadavia me propone un clima tan especial porque a mi derecha señora señor tengo a un verdadero maestro a un verdadero espejo donde no hemos mirado generaciones de locutores como es el señor Antonio Carrizo recordando aquellos viejos tiempos de la radio pido un aplauso para el señor Carrizo pero casita que bueno uy de visita con su abuela porque no la trajo en tanto tiempo pregunta solo la interpreta que le pasó doña Catalina Catalina cosmo porque no vino a visitarnos porque con la presión que tiene le agarró una pataleta de un empate recordame cosas de aquellos años de Radio El Mundo costumbres vicios gente que de pronto hacía la radio como vos con años que se yo también con experiencia contanos un poco de eso Tony era una radio en vivo era una radio espectáculo era una radio que estaba más atada al pensamiento mío de ahora que la radio de ahora aquella radio se sentía parte del espectáculo de manera tal que los locutores y los productores de la radio podían ser de repente empresarios de un cabaret presentadores de un cabarú eran todo el mundo letristas de tango eran todo el mundo nuestro era otro mundo ese mundo fue agotado y totalmente borrado por la televisión porque la televisión presenta esas cosas con imágenes la radio tuvo que ganar otros espacios y la radio encontró su definitiva esencia que es la palabra eso que yo digo que usamos como el mármol del escultor la palabra la maravillosa palabra que hasta cuando te callás está ahí flotando porque el oyente sabe que casi sabe lo que estás pensando creo que ese es el gran descubrimiento que tenemos gracias a la televisión que nos ha dicho señores ustedes están condenados a la palabra están condenados a hablar lo más importante para mí que tiene la radio es la posibilidad de cruzar la emoción con la solidaridad yo digo que radio realmente radio es cuando uno se conmueve cuando se le pone la piel de gallina cuando se le afloja una lágrima o se muere de risa cuando se establece esa comunicación realmente se produce ese fenómeno mágico que es la radio yo hoy pensaba cuando escuchaba los distintos programas que han pasado a través de toda la radio que tenían todos un común denominador todos tenían una especie de telón de fondo que era un clima de lo que fuese y de pronto la radio es de distintas maneras o es un vértigo informativo o es un gran show musical o es el gran reportaje o es la gran movilización en procura de la noticia o es de pronto la charla de café es decir que adquiere distintas formas va tomando va copiando distintos momentos y distintos climas pero no era así aquella radio por eso no, no esa radio es esta radio la que estabas hablando claro yo te voy a decir algo Fernando mirá la radio nunca es un monólogo es verdad hay un monstruo de millones de cabezas del otro lado del micrófono que es el oyente la audiencia dialoga contesta reprende acepta rechaza vos tenés que desde tu puesto de trabajo más o menos intuir ese diálogo la radio es mi laburo mi trabajo mi profesión mi vida me dio libros me dio viajes me dio amigos me dio notoriedad me dio popularidad me dio una familia a la que gracias a Dios no le interesa demasiado la radio pero me lo hacen creer yo sé que están bastante orgullosos de mí aunque no me lo digan son egoístas pero yo me di cuenta de muchas de estas cosas cuando viví un año fuera de aquí y me puse muy triste porque los taxistas no me conocían el día que yo fui a dar una prueba a Radio El Mundo Maipú 555 con Julio César Barton yo entré al Vaticano yo entré al Santa Santorum de la radio cuando terminé la prueba me dijo Barton quiere ver algo yo tenía 21 años y le dije no sé que hay ahora estaba en Radio El Mundo y me dijo está por empezar Sandrini Sandrini era la cumbre de la radio de la época entonces me metieron cuando ya empezaba al control central que era como entrar al quirófano en el momento de operar y ya nos preparamos para reír porque aquí llega Felipe Buenas noches Felipe Buenas noches ¿de quién es que está? Hola señorita de la otra cuadra que le decimos la vacuna ¿por qué le dicen la vacuna? es porque estudia inglés estudia corticompensión estudia cortina estudia lactilografía ¿cuál es eso que tiene que ver con la vacuna? tiene que ver que siempre está pendiendo ¡Felices! bueno nosotros estamos terminando nuestro segmento estamos dejando lugar a otros colegas queridos compañeros que vienen aquí a ocupar este momento de recuerdo pero haber estado contigo Tony para mí es un gusto enorme y un gracias también Eduardo que me haya convocado para este momento y contigo Alfredo Tonito ¿sabés cuánto te quiero? y sabés todo lo que te quiere la gente y no sabés que estos recuerdos son para tantos años que trabajamos juntos yo un año fui a animar una fiesta a Villegas ¿te acordás? una fiesta nacional y vos fuiste a San Pedro ¿te acordás? fantástico y entonces cuando nos corroboramos que cada uno iba al pueblo el otro nos dimos cuenta que nos da vergüenza trabajar en el pueblo ¿no es cierto? porque el del barrio claro yo tampoco porque el del barrio dice fíjate este boludo y ese es gracioso y este y este y este pero si yo llego a Villegas en vez de decirme Tony como es la radio me dice que hace el un gozo claro no me dan bola bueno Tony que se yo Eduardo es todo bueno gracias Eduardo gracias Eduardo no gracias a ustedes fue uno de los momentos más lindos de la de la transmisión uno ya está medio palmado ahora pero en cualquier momento en que uno se cansa al cabo de estas no sé cuántas 11 horas casi siempre aparece algo y vuelve a levantar eso también es la radio gracias a los tres gracias me siento tan cómodo en la televisión como en la radio solo que la televisión es como el living de mi casa y la radio es como la cocina me parece esto que a buen entendedor pocas palabras ¿no? uno sabe cómo está en la cocina y uno sabe cómo está en el living de la casa ¿no? ¿qué es la radio? me pregunto es clima y acá el clima está recálido ¿viste? estaba sentado y bajo y un limoero estaba sentado y bajo y un limoero limoero dice que el tipo buscando el clima estaba sentado debajo de un limoero lendo un libro de Drummond de Andrade que estaba leyendo un libro de Drummond de Andrade o si querés Drummond de Andrade la traducción la traducción la traducción se vuelve ociosa estaba sentado y bajo y un limoero lendo un libro de Drummond y Andrade pasase y todo alabra un bañero y estaba sentado y bajo y un limoero lendo un libro de Drummond y Andrade el tipo podría haber estado también leyendo un libro de Borges el tipo podría haber estado también escuchando radio y que escuchaba por radio escuchaba climas escuchaba pequeñas cositas que van sucediendo en el interior de uno y quizás sea esta la magia fundamental que tiene la radio que seamos capaces de compartir cositas que te van pasando adentro de las que te vas acordando y creo que el único secreto de la radio es hacerlo con la cabeza abierta sin demasiado prejuicio porque esto de pensar con la cabeza abierta es muy divertido es lindo pero en muchas épocas de nuestra vida se volvió peligroso pensar con la cabeza abierta sentirse lo suficientemente libre como para decir lo que uno quiere decir donde lo quiera decir creo que la radio tiene mucho de este digo misterio por ahí algunos dicen magia yo no sé si es magia pero que es un misterio es un misterio no tenés necesidad de estar buscando cuando estás haciendo radio buscando la cámara o el mejor perfil te podés dar el lujo de pensar despacio tener otras velocidades armar otros climas estaba sentado debaixo de un limoero estaba sentado debaixo de un limoero limoero soy un acertijo que no llego a descifrar un rompecabezas que le faltan piezas con algunos vicios que trato de controlar y un pato volando en la cabeza soy un barrilete que le cuesta remontar soy un liberado encadenado un fruto crecido que ya debió madurar pero viene un poco retrasado soy un enmascarado que se esconde tras el diar un animal de radio desbocado soy un sentimiento que no deja de pensar soy un pensamiento apasionado soy el único responsable de mi pasado soy la víctima el culpable y el juez que me ha tocado soy independiente de lo que quiero atrapar un desenfrenado con fronteras soy un inconsciente que se empeña por cruzar cuando están bajando la barrera soy sobreviviente de una especie de extinción uno de los pocos que ha quedado que no se arrepiente por ser siempre la excepción que va siempre por el otro lado un auténtico cerebral descerebrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!